No hagas lío, que el manzano anda con su tabla Y unos pito lones de esos que britan el habla Si dobla ni gana ni tabla Y se te da con el guile que tiene la lengua a la diabla Muey, bye, 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 tintao Muey, 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 bye, 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 bye A Twitter ha prendido, tú no quieras ponerlo Mi mujer se reveló y yo le puse pa' su pelo Cuero quieren el pelo, que les metan los gemelos Y las mujeres quieren tasca Y mucho dinero Yo no huelobe Solo el corro de los vuelo a capuchín Silomodo me frenaron por los palios a descín De los pisos siempre clean Dvalis en el malectín Sabenes que estoy pegado, por eso me entregué el Eddy Más tarde, sacame las lenguas, enséñame el silhouette Buki, nena, peluche Desde hoy tu es mi rey, novio tuyo, disfrazó de Jack Que los despaché, cualquier vaina Y te pongo a ti misma que lo apuñale. Ven, tú sí sigues. Yo quiero una sufrida pa' que me la prenda. Esta me la engancho por la prenda. Comprenda que yo lo que me cuido no es que tengo para. ¿Te la quieres poner conmigo? Se va a caer a caer. En torrillo creen que estoy tostado. Ve que no apago uno y tengo el otro rolao. Esa que ve bailando con ese culo alterao. El otro fin de semana yo se lo dejé pelao. Como trepisao y nada es para mí. Cuando me iba a venir crea que me iba de un derrame. Yo con una alta loco por el programa. Ojalá uno no se pase. Ojalá no desacatame. No hagas lío, que el marzano anda con sus tablas. Y uno pito a los negritos que britan el habla. Si no hablan ni ganan esta habla. Y se te lo con el que tiene la lengua a la diabla. Lo que pasa son los aplausos y la mueca. Y yo ando con una caña de peca sudando en esta nota. Nada me refresca peleando y prendiendo en fuego la yesca. Siempre bonito, todito. Haciéndome levanto tempranito. No puedo contar nada de lo que me hizo bombito. Pero sí puedo decir que esto es lo que tú dices un mito. Me quedo en el mercado, no lo quiero yuca. Yo estoy buscando esa morena que se ve en el drink con la peluca. Ando durísimo modo bazooka. Pero estoy medio malo, la nota me está subiendo pa' la nuca. Tranquila, que ya no va a haber pero que valga. Pa' que yo te me derrite que esa nalga. Si yo te conocí en una banca del capotillo. Fumando tu cigarrillo, eso fuamo' la primera recarga. Rulay sin reglas y todo el mundo es un rey. Y aquí vienen dos flaquitas que yo las veo every day. Cenando pa' arriba y caminan como un McKay. La quija de una hacemos aquí, la otra bailando chain. La high es común, pero como un jardín. Donde los periquitos vuelan y hasta se encatan. Ya cuando uno está zombi, te tiran pa'l de bomba. Nos salvamos por los monos que vienen y nos rescatan. MOUE BAIBA Y VAIBA Y VAIUTAO. MOUE BAIBA Y VAI BAIBA Y VAIBA Y VAIBA Fa, 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 eh, ando con tibi, ando con tibi, John Gatillo, eh, la sabiduría, la bóveda, Don Fortify en la casa, y como siempre, el alien, bloque 40, la 42, la 43, la 4, bloque 03, produciendo, BPL, Barrio Linderos por ley, bloque 52, esto está pegado, eh, ¡Ey!